¡Ay! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Mark Style Ya sabéis gente, vuestro amigo da confianza, da confianza Y en el día de hoy familia traemos en el canal una pedazo de reacción Que dice cuánta razón tenía AMLO Van por el rescate del aeropuerto, uno bajo el agua y otro bajo tierra No sé de qué están hablando, así que vamos ya con el vídeo Espero que nos guste, que lo disfrutemos aquí todos juntos como siempre Y ahora sí que sí, vamos con esa re-a-c-ción Vamos a ello familia, canal TVO, sitio de buenas noticias Ahí está, a ver qué ha pasado ¿Por qué AMLO tenía tanta razón? Así sería el aeropuerto de Texcoco ¿Vale? Si no se hubiera cancelado ¿Cómo? Inician con la rehabilitación de la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México Una obra construida en el periodo de Vicente Fox Pero fue inaugurada oficialmente por el entonces presidente Felipe Calderón El 26 de marzo del 2008 ¿Vale? La Terminal 2 tiene un edificio con 242 mil metros cuadrados Y posee 23 posiciones de contacto para aeronaves ¿Vale? Esta nueva terminal aérea le han estado invirtiendo mucho dinero Ya que fue una obra que no contaba con las especificaciones correctas Con el tipo de suelo donde se construía desde un principio ¿Por qué? Actualmente, la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Está presentando graves problemas de hundimientos La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Realizó un recorrido de toda la zona donde el hundimiento está presente Y sí que es preocupante Ya que ante un sismo no resistirá Ante este panorama, el gobierno federal inició con la rehabilitación Que costará miles de millones de pesos para su rehabilitación Hombre, es que es súper peligroso esto Es que puede morir muchísima gente Si se cae en el aeropuerto, es que qué locura Y es necesario hacerla antes que todo colapse Ajá Así como se está hundiendo esta terminal aérea en la Ciudad de México Así sería el panorama del aeropuerto Que estaba construyendo Enrique Peña Nieto en el lago de Texcoco Una obra que fue suspendida por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador De no ser así, año con año El aeropuerto de Texcoco costaría millones de pesos para su mantenimiento Hoy, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Nos muestra a gran detalle El gran problema que presenta la Terminal 2 Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Y de igual forma, nos presenta el panorama general Para su rehabilitación Ajá Estamos en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Y quiero enseñarles la obra que estamos haciendo Para poder mejorar la estructura Vamos a ir abajo de lo que conocen ustedes Que es el piso del aeropuerto Guau, habéis escuchado eso Guau, ese sonido lo tengo grabado en la cabeza Escuchar esto, familia Ir abajo de lo que conocen ustedes Eso es como el... Es el policía del metro, me parece O no sé de dónde Bueno, a mí me suena del metro Que está pues con el pito, ¿no? O sea, a ver No penséis mal, tío Aquí en España se le llama pito A lo de pitar, tío De los árbitros, ¿vale? De toda la vida El pito de toda la vida, ¿vale? No penséis mal, por favor, familia Y ese ruido lo tenemos aquí grabado en la cabeza Porque yo soy una persona que cuando fui a Ciudad de México Usaba mucho el transporte público Y bueno, ese ruido siempre pitan de la misma manera ¿Sabes? No sé por qué Es que es el piso del aeropuerto Acompáñenme ¿Te acompañamos? Claro que sí Este piso estaba pegado hace 15 años Allá arriba Cuando ustedes escuchan que la ciudad se está hundiendo Es justamente esto Que el suelo se va comprimiendo Debido a la sobreexplotación del acuífero En el caso de la terminal 2 del aeropuerto donde estamos Todo esto hay que rellenarlo Claro Para que no haya ningún problema estructural Madre mía, ¿eh? Sí, sí, es peligroso y exagerado como está Esto que ven ustedes arriba Es el piso donde nos paramos encima de la terminal 2 Por supuesto estamos por debajo Pero estamos, eso que se ve arriba es el piso Aquí se ve también, miren Antes, cuando se construyó El suelo estaba al mismo nivel que el piso de la terminal Ajá Por la sobreexplotación del acuífero Este suelo se ha ido hundiendo Vale Hasta este nivel Madre mía, chaval Qué exageración Entonces eso hace que Todas las instalaciones como pueden ver Por ejemplo el drenaje Pues no esté funcionando adecuadamente Y además que lo que son pilas Que están a 50 metros Se vean expuestas Todo esto se ha ido excavando Esta otra parte como ustedes pueden ver ¿Por qué? Porque el objetivo es reparar la instalación Y rellenar Y rellenar Pero hemos encontrado otras cosas que no deberían estar aquí Esto de aquí está roto Debería de estar completa Claro Y cuando se construyó la cortaron por alguna razón Esto es lo que estamos reparando Son 52 mil metros cuadrados de superficie Aquí está con nosotros el vicealmirante Que es el director del aeropuerto Jesús Que es el secretario de obras de la ciudad Estamos trabajando conjuntamente Para poder resolver este problema Y que la terminal 2 sea segura Ojalá Iba a durar 10 años Porque la iban a demoler Cuando se construyó Porque se iba a construir el aeropuerto De Texcoco Como ese aeropuerto ya no se construyó Ya tenemos el aeropuerto internacional Felipe Ángeles Pues hoy todo esto hay que resolverlo Y estamos apoyando para su solución Vale, vale Ok Voy a platicar de la terminal 2 del aeropuerto Y lo que tiene Voy a hacer muy rápido una revisión De cuando se construyó Inició su construcción en el 2004 Con Vicente Fox El costo estimado de la terminal De entonces Son 10 mil millones de pesos de entonces Se inauguró la terminal 2 en el 2008 Y tuvo su primera rehabilitación En el 2015 Con un costo de 1929 millones de pesos En el 2016 Tuvo una siguiente rehabilitación Porque hubo una separación estructural De edificios de la terminal 2 Que tuvo un costo de 115.3 millones de pesos Para el 2017 Tuvieron que haber nuevos trabajos En la terminal 2 Por las características de la construcción Que voy a explicar en la siguiente lámina 165.9 millones de pesos De trabajos emergentes Del drenaje perimetral Que tuvo que ser rehabilitado completamente Después una separación estructural De los edificios Que tuvo un costo de 92.3 millones En el 2019 Como ya explicaron Se hizo una nueva parte Que es llamado el dedo L Para poder ampliar Que tuvo ya una cimentación Y una forma completamente distinta Al edificio original de la terminal 2 Estos son los costos Ya en el 2019 Y en el 2020 Hubo un proyecto De línea de drenaje Colapsada nuevamente De la terminal 2 De 9.9 millones de pesos Y una separación estructural De los edificios del T2 De 67.6 millones de pesos Si ustedes pueden ver Desde el inicio Desde su inauguración A la fecha Ha tenido que tener Diversas rehabilitaciones Si pasamos a la siguiente lámina Mucho El edificio de la terminal 2 Es un edificio muy pesado De dos pisos Como ustedes Lo han podido observar Y tiene una característica En esa zona de la ciudad Tiene hundimientos diferenciales Muy grandes el suelo Los hundimientos en la ciudad de México Son por la sobreexplotación Del acuífero Similares a los de Texcoco Si es que el aeropuerto Se hubiera construido en Texcoco Inclusive peores En esta zona de la ciudad Hay hundimientos que van De 30 centímetros A 1.20 Desde el 2008 Que se inauguró Un metro veinte centímetros Desde que se inauguró A la fecha Se decidió entonces Construir un edificio Muy pesado Muy grande De dos pisos Que tuvo que tener Una cimentación De pilas Que llegaban hasta La parte dura Del suelo De la zona metropolitana Estas pilas Van hasta el suelo duro Y tienen unas contratraves Que se llaman Que van uniendo Las distintas pilas Que van por debajo Del edificio La que sigue Vale ¿Esto qué fue lo que provocó? Pues que están Las pilas que llegan Al suelo duro Se mantiene el edificio En la parte alta Pero el suelo Se va hundiendo En algunas zonas El suelo Tiene hundimientos De treinta Sesenta centímetros Y en otras De uno Un metro veinte Del dos mil ocho A la fecha ¿Eso qué provoca? Pues oquedades Entre las pilas Y el suelo Estas oquedades También han provocado Grietas En las contratraves Es decir Es un edificio Que se construyó En ese lugar Que no era precisamente El diseño Que se requería Vale Tenía una característica Era un edificio Que se había planeado Para quince años Solamente A pesar de que costó Diez mil millones de pesos ¿Por qué? Pues porque supuestamente Se iba a demoler Porque iba a construirse El aeropuerto internacional En Texcoco Vale Adelante Estas son las fotografías De las contratraves Que están por debajo Del edificio En algunos casos Pues tiene Grietas muy importantes Como ustedes Lo pueden ver Adelante ¿Cómo se va a resolver Este problema? En este momento De acuerdo con El Instituto de Seguridad De las Construcciones De la Ciudad de México No tiene Grandes riesgos Pero tiene necesariamente Que intervenirse Porque si no Sí tendría Riesgos Frente a sismos Ya 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 iniciamos Esta intervención Lo primero que hay que hacer Es arreglar Todas las contratraves Que lo que se van a hacer Pues es Sellarlas Con una Técnica especial Que permite Que queden De manera adecuada Y por otro lado Después de diversos Estudios Que se hicieron De cuál era El mejor método Para resolver El problema Que tiene hoy La Terminal 2 Pues es Mantener un relleno Permanente En la zona De las oquedades Entonces En este momento Ya van a iniciar El sellado De las contratraves Y el relleno Permanente Si hay un hundimiento Adicional Pues en algunos años Tiene que volver A haber Otro relleno Para poder resolver El problema De que las pilas No estén expuestas Esto va a costar Cerca de 400 millones De pesos Ya están todos Los estudios Importante que sepan Es que esto No va a interrumpir Las operaciones Del aeropuerto De la Terminal 2 Del aeropuerto Vale Porque todo va a ser Bajo tierra Claro Adelante Bueno Al menos es lo bueno Pueden hacer El mantenimiento Sin tener que Evacuar a la gente Sin tener que poder Viajar O usar ese aeropuerto Porque al final Es la parte baja Entonces Pueden hacer las obras Pueden reponerlo todo Sin molestar a la gente Diciéndolo entre comillas Muchas gracias Madre mía ¿Cómo está? Ah bueno Ya acabo el vídeo Lo yo a saber Y lo paraba antes Bueno no No lo paraba antes Sino que me esperaba Que acabara Para dar un poco La explicación Y mi opinión A ver ¿Yo qué pienso Sobre esto? No sé si lo he entendido De todo bien Pero en su momento Yo creo que no se hizo Bien el aeropuerto ¿No? Digamos O sea No se hizo En las mejores condiciones Y tampoco Preveniendo Que se podría Bajar O sea Que se podría hundir Y bajar el suelo ¿No? Porque realmente Como habéis visto En las imágenes Los pilares Siguen estando Pero lo que está bajando Es el suelo Entonces ¿Qué es lo que tienen que hacer Para arreglarlo? Rellenar Ese suelo Que falta Porque si no Al final Los pilares Es lo único Que está aguantando El aeropuerto Como tal ¿No? Entonces ¿Qué ha causado eso? Que el suelo baje Pues que se hagan grietas En el techo Porque los pilares Solos no pueden ¿Sabes? Con el peso Entonces Yo creo que es un poquito eso Lo que quieren es Reformarlo Sin tener que Pues eso Pausar El aeropuerto Como tal ¿No? Y que no se pueda viajar Ni usar los vuelos Pero bueno A ver qué tal le sale Y no sé No entendió muy bien Este título Que dice aquí Cuánta razón Tenía AMLO ¿Por qué cuánta razón Tenía AMLO? ¿Alguien lo sabe? O sea Eso Me gustaría que me lo dejarais Por los comentarios Porque yo lo que puedo llegar A pensar Es que AMLO En su momento A lo mejor Cuando no estaba En la presidencia Sino que Sí que es verdad Que estaba como político ¿No? Dejámoslo ahí Pudo haber dicho algo Sobre este proyecto No se le hizo caso ¿No? Y a lo mejor Ahora que está mal hecho Se han dado cuenta Que AMLO Pues tenía razón Y se tendría que haber hecho De otra forma ¿No? Eso es lo que yo Puedo llegar a pensar No sé qué penséis vosotros O no pensar Si no Si alguno de vosotros Lo sabe Pues que me lo deje Por los comentarios Porque al final Es información Importante y necesaria ¿Vale? Familia Aquí va a acabar la reacción Espero que os haya gustado el vídeo Espero que la hayáis disfrutado De corazón Que ya sabéis Que eso para mí Es lo más importante Recuerda seguirme En todas mis redes sociales Que como siempre Os lo dejo en primer enlace De la descripción Y ahora sí que sí Aquí se despide Mark Style Y nos vemos En la siguiente Reacción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!